¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a resolver la duda de un alumno del máster en KTOB 5, José Manuel Simón, que lo que nos está diciendo o está preguntando aquí en el espacio de trabajo de Slack, para aquellos que no lo conozcan, este es el espacio de trabajo de MasterCAD en Slack. Aquí es donde todos los alumnos suben sus ejercicios a revisión y en el canal de envío de ejercicios o en el canal de SolidWorks, si se trata de un curso de SolidWorks. Y también es donde los alumnos ponen sus dudas en el canal de dudas y nosotros se lo respondemos, se lo resolvemos. Entonces es como el sitio donde nos comunicamos lo que son los profesores con los alumnos. Entonces en este caso José Manuel Simón está preguntando acerca del árbol de geometría. Lo que no tiene muy claro es cómo se estructura el árbol de geometría y lo que dice aquí es que no sabe diferenciar muy bien. O sea, sabe lo básico en el sentido de que en el geometrical set de sketch o de croquis, se meten los croquis, en el par body o en el cuerpo principal que hacemos, que lo podemos llamar como queramos, pues ahí se meten las operaciones de sólidos que vamos haciendo, es decir, eso sí lo entiende, pero por ejemplo no entiende la diferencia entre el geometrical set, que sería de operaciones auxiliares, y el de superficies, ¿no? O operaciones de superficies. Entonces se lo voy a explicar ahora, pero antes de explicarlo, quiero hablarles un poco del nuevo curso que estamos lanzando ya estos días, es el curso de diseño de troqueles con CATIO V5. Entonces este curso, la verdad es que es un curso muy interesante, en este caso no he grabado yo el curso, lo ha grabado un profesional con más de 25 años de experiencia en la materia, Corcamovilla se llama, por ahí dejaré su perfil de LinkedIn. Y como digo, pues el chico este tiene más de 25 años de experiencia, ha trabajado en las principales automotrices, como pueden ser Fosave, o sea, ha trabajado diseñando troqueles para ellas, y conoce muy bien el tema de diseño de troqueles. Entonces ha grabado un curso explicando paso por paso desde lo básico, para alguien que no tiene conocimientos de diseño de troqueles, como es el funcionamiento de un troquel, de qué está compuesto, y ya se va metiendo poco a poco hasta el diseño de cada componente, pues el diseño de las matrices inferiores, el diseño de las rampas, de centradores y demás. Lo explica muy bien, o sea, yo he visto cómo lo está grabando y lo está explicando muy bien, entonces la verdad que está quedando un curso muy bueno, y sobre todo de un alto valor, para lo que es el mercado, como está actualmente, pues el que tenga estos conocimientos puede acceder a diseñar troqueles, ya sea con proveedores de estas automotrices o en las mismas automotrices, igual que troqueles, pues otro tipo de componentes, como podrían ser moldes o mismas piezas automotrices, porque al final los comandos son intercambiables y una vez que se entiende el concepto del diseño de un troquel, pues fácilmente se puede pasar a otro troquel. Entonces, bueno, sin querer alargarme mucho, pues si les interesa el tema, fíjense en la descripción porque ahí dejaré lo que es el link al temario y demás para que le echen un vistazo, porque la verdad que es un curso muy bueno. Entonces, bueno, ya entrando en materia, el tema este, voy a intentar explicarlo rápidamente, breve, porque la verdad que no tiene mucho, solo yo creo que se puede explicar breve, en un par de minutos. Entonces, vamos a empezar por esta pieza y este árbol de geometría. Bueno, vamos a empezar por otra, de hecho vamos a empezar por una un poco más complicada y luego vamos, por ejemplo, por esta, la tetera, que está en superficies. Entonces, si vemos aquí el árbol de geometría, lo que tiene son elementos de referencia, el de sketches o croquis, elementos de superficies y operaciones de superficies. Entonces, en el sketch es fácil, ahí van los croquis. Bueno, luego tiene el par, el body, ¿no? La mayoría, me imagino que ya sabrá, en el body o en los bodies, porque aquí con insert body podemos poner tantos bodies como queramos, por eso se suele dejar el par body, se deja vacío, y nosotros introducimos bodies descriptivos, ¿no? Como tetera body, que la llaman aquí, cuerpo de la tetera y tal. En los bodies van las operaciones de sólidos. En este caso, como es una pieza hecha por superficies, pues solo ha hecho un thick surface. Luego, en los geometrical set, aquí se introducen todas lo que son superficies, ya sean planos o wireframe, elementos de wireframe, ¿no? En los geometrical set en general introducimos puntos, líneas, planos y luego superficies, ¿no? Que pueden ser, pues, estas que vemos que sí, una superficie hay que salir un joint, una simetría, un fit, o los elementos, ¿no? Una spline sería un elemento, ¿no? Entonces, esos van en los geometrical set. Los geometrical set son estos que vemos con esta especie de icono amarillo, como una especie de lienzo. Los bodies tienen como un engranaje, ¿no? Un disco de engranaje. Esos son los bodies. Entonces, ya una vez que está explicado la diferencia principal, ahora vamos a explicar la diferencia entre estos geometrical sets. Aquí ya la diferencia es una diferencia que nosotros se la damos, es decir, le damos un elemento descriptivo y ahí vamos introduciendo los elementos que corresponden con esa descripción, con la idea de organizarlo mejor. Entonces, en sketches, bueno, aquí lo han nombrado sketches, si quieren cambiar el nombre, pues, se van a propiedades, esto es muy sencillo, y aquí en sheet tool properties le ponen el nombre que quieran. Entonces, en este caso lo han llamado sketches, ¿por qué? Porque aquí va a guardar todos los croquis. Entonces, todos estos son croquis. Esto viene muy bien para cuando él o otra persona quiera modificar la pieza, pues, no se vuelva loco buscando algo, sino que si quiere acceder a un sketch concreto, ¿no? Por ejemplo, pues, a este sketch de aquí, bueno, este no es un sketch, pero bueno, a un sketch concreto, lo que hace es ir aquí a la rama de sketches, o a la geometrical sets de sketches, y busca el sketch que le interese. Entonces, ese quedaría claro. Luego hay otro que llama elementos de superficie. En elementos de superficie lo que se introducen son aquellas, digamos que, aquellos wireframes. Como he dicho antes, los elementos wireframes, que son líneas, son puntos, no son superficies, sino son elementos alámbricos. Curvas guía, por ejemplo. Entonces, aquí en elementos de superficie introduciría ese tipo de wireframes, ¿no? Para no repetir la palabra. Entonces, se introducirían aquí. Y luego están las operaciones de superficies. Aquí es cuando ya hacemos una, pues, un comando. Aplicamos un comando, digamos que más complejo, porque al final el comando línea, pues, es un comando. Pero aquí ya son comandos más complejos, ¿no? Como puede ser un swap. Hacemos un barrido y nos sale una superficie ya formada. Eso sería una operación de superficie. Hacemos un join, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, esto podría ser un poquito a debate, ¿no? Porque hace un join y lo que hace es formar una curva guía. Entonces, realmente este join lo podría introducir también en elementos de superficie, porque es una guía, ¿no? Pero él lo ha introducido en operaciones de superficie porque es una operación un poco más compleja como un join, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, con el swap, aquí no habría duda, ¿no? Porque hace un swap le sale una superficie compleja, digamos, o completa. Entonces, está claro que va en operaciones de superficies, ¿no? El fill, pues lo mismo. Un trim para cortar dos superficies, pues también iría aquí, ¿no? Entonces, aquí con lo que... Y luego hay otro geometrical set, que lo tenía que haber mencionado antes, que es el de elementos de referencia, que este es uno más básico, que este lo que son, son componentes como pueden ser planos y puntos. Aquí ya no entrarían curvas guía. Podrían entrar líneas, aquí se podrían meter líneas, pero digamos que sobre todo serían puntos, planos y líneas, ¿no? Este se usa mucho en par design. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que esto es un poco a la libertad de cada uno o a la estructura que cada uno quiera darle, o si estás en una empresa, a lo que es la normativa de la empresa en cuanto a estructura. O sea, lo importante es que tengamos nosotros claro la estructura. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Entonces, lo de sketch, pues es bastante obvio. Todos los puntos, planos, que nos sirven para diferentes piezas, en todas piezas vamos a tener que crear planos, puntos, pues eso lo metemos en elementos de referencia. Luego ya, cuando empezamos a diseñar con superficies, pues vamos a tener una serie de superficies intermedias. Esas superficies intermedias van a terminar en una superficie final. Y a esa superficie final le vamos a dar grosor y vamos a hacer un sólido. Entonces, para esas superficies intermedias se requieren otra serie de superficies, digamos, ¿no? Como auxiliares, ¿no? Entonces ya depende un poco del grado de jerarquía que le queremos dar, si lo queremos subdividir en muchos o no. Lo que se recomienda es, por lo menos, usar una de superficies intermedias y luego otra de elementos para crear esas superficies. En superficies dirían todo lo que son, pues, propiamente dichos superficies, ¿no? Como pueden ser trim, que da una superficie, un sweep y demás. Y en elementos son los wireframes, que he dicho antes, que crean estas superficies. Entonces, en una pieza sencilla tendríamos dos geometrical sets básicos para superficies, la de elementos y la de operación y la de superficies, digamos. Elementos para crear y la de superficies. En una pieza más complicada podríamos tener superficies finales, que son esas superficies que les vamos a dar grosor, vamos a hacer una operación de sólido sobre ella. Entonces ya tendríamos tres geometrical sets para superficies. Aparte sería el de sketch, que es donde vamos a crear los croquis. Y podría ser el de elementos de referencia, que son esos elementos básicos que usamos tanto a nivel de, pues, para movernos, ¿no? Para hacer un sketch posicionado necesitamos un plano. Eso iría en elementos de referencia. A lo mejor si queremos hacer una línea y necesitamos tres puntos, pues eso también iría en ese geometrical set. Y esos son los básicos, pero eso no quiere decir que no se puedan crear más. Si nuestra pieza va siendo más complicada, pues a lo mejor tiene sentido para nosotros crear un geometrical set aparte y llamarlo de cierta manera y ahí agrupar lo que nosotros consideramos que va de esa manera. Y ya si vamos a una empresa, ahí lo mejor ya es preguntar, porque seguro que lo tienen, si es una empresa importante o grande o organizada, lo tienen muy definido. Y es posible que no se parezca mucho a esto. Tendrá otros nombres y, pues, vete a saber, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Entonces te dirán, en este geometrical set, que se llama de esta manera, se van a introducir este tipo de componentes. En este geometrical set, pues, este tipo de operaciones. Entonces, pues, al final de eso se trata, ¿no? Vamos a ver otra pieza rápidamente, el anclaje de automóvil. Entonces vemos que en este anclaje, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, este sería el body, que vemos el engranaje, ¿no? El que lo llama cuerpo. Este sería el geometrical set de croquis. Y luego tenemos el de elementos para superficie y el de superficies base. Entonces, en superficies base se han metido todas las superficies que se han ido haciendo para formar la superficie final. Que sería la superficie final, pues, sería esta que se ve aquí. Entonces, todas las intermedias... Bueno, aquí no se ve, pero bueno, todas las intermedias se meterían en superficies base. Por eso vemos fill, strut, trim y demás. Y en elementos para superficie, pues, se introduce todos los wireframes que ha usado para crear esas superficies intermedias, ¿no? Esas superficies se requieren curvas guías, se requieren líneas, puntos que a lo mejor se crean con una intersección. No son puntos por coordenadas, sino que a lo mejor es por una intersección. Círculos... Entonces, estos wireframes los introducen elementos para superficie. Y, pues, no hay más. No ha hecho falta más. Pero no quiere decir que no se pudieran crear más. Y ya por último... Bueno, el de la agarradera. Vamos a ver el de la agarradera. Aquí, por ejemplo, ha usado lo mismo. El de sketches, elementos de referencia. Que aquí, por ejemplo, en elementos de referencia... Ha puesto planos. En este caso, son planos donde luego va a poner la sección. Entonces, bueno, sí, está bien, ¿no? En elementos de referencia. Y luego, en elementos de superficie y operaciones. Entonces, en elementos de superficie ha puesto... Todo lo que es el tema de... Por ejemplo, aquí ha puesto una intersección, ¿no? Entonces, bueno, pues... Todo el tema de, pues, elementos para crear una... Para crear lo que son luego las operaciones de superficie. Que en este caso es una multisección. Como vemos, las sesiones, ¿no? Entonces, aquí ha ido creando las sesiones. La intersección entre las sesiones. Y la curva guía. Al final es un punto. Pero, pues, como es un punto... Que se crea para crear una operación de superficie. Por eso lo pone aquí, en elementos de superficie. Y no elementos de referencia, ¿no? O sea, ahí hace una diferenciación entre un punto, digamos que... Con un sentido más complejo. A un punto simple que das por coordenadas, ¿no? Y luego ya, pues, tiene el propio body, ¿no? Y por último, vamos a ver... La de par design, esta es más sencilla. Pues, aquí solo necesita el geometrical center sketch. Y el de elementos de referencia. Aquí pone los croquis. Y aquí todos estos planos y puntos. Pues, que ha necesitado para ir posicionando los sketchs y demás. Y en el par body, pues... Aquí pone las operaciones de par design, ¿no? El pad, el pocket, el trim, el hall. La matriz circular y demás. Entonces, bueno, yo creo que... Con eso ha quedado bastante claro. Bueno, solo comentar, pues, que si quieren cambiar el orden... Muchas veces preguntan también acerca de la diferencia entre geometrical set y order geometrical set. Yo digo que esto, pues, no es tan importante y tan complicado. Lo importante es conocer la diferencia entre geometrical set y bodies y organizarlo bien. Pero al final, un order geometrical set es un geometrical set donde las operaciones deben dividir en orden. Entonces, no te permite que si una operación la has creado en séptimo lugar, la pases al segundo lugar. Todo tiene que ir en su orden. Y en un geometrical set puedes cambiar el orden. Y lo mismo con los bodies, ¿no? Entonces, si queremos cambiar el orden, estos son geometrical set, pues tenemos que venirnos aquí y le damos a reorder children. Y entonces aquí vemos que nos aparecen los componentes de ese geometrical set y con estas flechas podemos cambiarlos de posición. Esto lo podemos hacer incluso a nivel más alto de jerarquía, si vinimos aquí, reorder children, y podemos cambiar, pues, la posición de los geometrical set e incluso del body, por algo antes o después. ¿No? Entonces, bueno, pues, yo creo que eso es todo. No sé si hay algo que se me olvida. Este de parent children, aunque no viene mucho al caso, pero bueno, es para ver, pues, los componentes que han llevado a crear un determinado elemento y los hijos que serían los que vienen, los que se han creado con ese elemento. Entonces, si, por ejemplo, agarramos ese croquis, ese sketch, vemos que para crear este sketch se han usado estos elementos, el punto uno y el plano dos. Y con este sketch hemos creado este pocket, este sería lo que sería parent children. Y luego hay otro tema por aquí, bastante importante. A ver si lo veo. Es este, delete useless elements, que lo que nos hace, nos indica qué elementos podemos borrar porque no están siendo usados. Cuando terminamos una pieza, generalmente nos interesa que todos los elementos tengan un sentido. No nos interesa dejar por ahí basura, digamos, ¿no? Entonces, hay elementos que a veces creamos y finalmente no usamos porque nos equivocamos, lo dejamos y creamos otro diferente o porque no lo hemos necesitado. En este caso, aquí te indica cuáles debes de mantener porque están siendo usados. Y si le damos ahí, bueno, ahora no lo veo, pero había uno por este. Hay uno que te dice delete. Eso quiere decir porque este en concreto, vamos a verle, este eje no tiene ningún hijo. Por eso te dice que lo puedes borrar. Entonces, si yo le doy ok, lo va a borrar. No le voy a dar borrar y le voy a dar cancel. Y voy a venir aquí y le voy a dar parents and children. ¿Ves? Entonces, no tiene ni parent, o sea, ni padres ni hijos. Pero podría tener parents y no tener hijos y nos indicaría que lo podríamos borrar. Entonces, en este caso, pues este, si damos aquí tools, delete, nos dice, volvemos a repasar, ¿no? Y vemos que aquí está, le doy ok y lo borra. Y en teoría no afecta a la pieza. Esto hay que hacerlo con cuidado porque en ciertos diseños podemos haber creado elementos que no tienen hijos, pero queremos tenerlos porque sirven para algo o pueden servir en un futuro. Pero está bien hacer una limpieza para que todo lo que quede aquí tenga un sentido. Y bueno, yo creo que eso es todo. Ahora no se me ocurre nada más que comentar acerca del árbol de geometría. Sí les recomiendo que si quieren estar actualizados y ver los vídeos que voy subiendo regularmente, que se suscriban al canal de YouTube y den a la campanita para que reciban la notificación cuando suba un vídeo nuevo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!